qué tal amigos de youtube esta vez les traigo otro vídeo tutorial esta vez les voy a mostrar cómo pueden ustedes conectar esta pequeña tarjeta de audio como ven es la tarjeta de soundcard v8 a su pc a su laptop es muy fácil sólo tienen que conectar el cable mini usb que viene en la tarjeta de audio que conectan donde dice charging y ahora el usb le tenemos que conectar el usb de la computadora y tenemos que esperar que se instalen los drivers cuando se acaben de instalar todos los drivers hay que funciona la tarjeta en la computadora ahora nos vamos a la computadora amigos para mostrarles cómo es esto y continuamos el vídeo amigos aquí en tu canal de abacu 2000 esto amigos ya estamos en la computadora ahora lo que tienen que hacer es esperar que se instalen los drivers y cuando ya estén instalados los drivers en su computadora tienen que irse a la configuración de sonido como ven aquí tenemos altavoces de mv usb audio tienen que elegir este dispositivo si no lo ha cogido el dispositivo tiene que elegir este dispositivo altavoces de mv usb audio como ven aquí tenemos para conectar un micrófono esta tarjeta de audio pueden ustedes utilizarle para hacer sus directos también les puede servir para sus gameplays como ven es muy fácil instalar esta tarjeta de audio sólo tienen que esperar que se instalen los drivers y eso sería todo amigos ahora les voy a mostrar que la tarjeta de audio funciona aquí tengo un audio para mostrarles cómo funciona como vean amigos funciona ahora les voy a mostrar que funciona conectada les voy a poner los defectos como ven funciona amigos esta chévere tarjeta de audio de son car v8 espero les haya gustado este vídeo amigos de aquí en su canal de abacu 2000 no se olviden de primero de conectarle al usb y esperar que se instalen los drivers y cuando ya estén instalados los drivers tienen que buscar está este dispositivo altavoces mv usb audio eso sí si no le coge tendrían que reiniciar la computadora para que le cojan eso sí guardándole la configuración y eso sería todo amigos el vídeo tutorial cómo pueden ustedes conectar esta tarjeta de audio de son car v8 a su computadora espero les haga servido este vídeo amigos hasta aquí les dejo el vídeo no se olviden dejarme un like si se suscriben al canal activen la campanita de notificaciones no se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales muchas gracias a todos por ver este vídeo amigos voy a seguir con los tutoriales de playstation de la motito eléctrica los unboxing los inventos espero les sirva este vídeo amigos sea de ayuda para ustedes si no saben cómo conectar esta tarjeta hasta aquí les dejo el vídeo amigos me despido hasta la próxima chicos y chicas chau